Camille Pizarro, Boulevard Montmartre, Mañana de invierno. Pizarro presenta en esta escena el Boulevard Montmartre en una fría mañana de invierno en la que el sol intenta salir para calentar a transeúntes y casas. La visión es la misma que la empleada para mostrar la mañana grisácea, interesándose el pintor por los diferentes efectos atmosféricos según el momento elegido. El aire difumina los contornos de los edificios, sin perder el dibujo, aunque predominan los toques rápidos de color oscuro abundando los marrones, verdes y sienas del invierno. La sensación de perspectiva es destacada, eliminando las referencias del fondo con manchas grisáceas. La diagonal que organiza la composición sirve para acentuar esa perspectiva. Gracias. 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 Gracias.